Al discutir una reforma sobre inhabilitación de funcionarios públicos según sus faltas, la senadora Lucía Trasviña se dirigió así a la bancada del PAN este 21 de marzo. El estúpido del Vicente Fox o las negociaciones del también Borrachín de Calderón. Cuando ustedes lo hicieron, ustedes fueron los cómplices silenciosos de lo que hoy estamos enfrentando en este país. Y ya presenté una iniciativa para que cada uno de ustedes y de nosotros transparente sus bienes desde que los parieron. Millonarios con negocios, cómplices del crimen organizados, tapaderas y todavía vienen a esta tribuna a descalificar al hombre que está salvando a esta patria y unidos a él millones de mexicanos. No vamos a permitir descalificaciones porque son unos sinvergüenzas, son cínicos, esos son los que son. Lamento que estén aquí en el Senado con una investidura que no les corresponde. Sátrapas, ratas, entrelucidos y lurios, así se los digo y se los sostengo y no les tengo miedo, cabrones.